Toma de decisiones Cinco de la tarde con treinta y cinco minutos y regresamos estos temas que nos tienen en vilo Por una parte, las elecciones en Estados Unidos desde Norteamérica Ya nos platicaba Fabiola Kramski desde San Francisco Cuál es la perspectiva, cómo se ven las cosas desde la óptica de los Méxicoamericanos Pero también en la República Mexicana tenemos preocupación por esto de la iniciativa que se presentó Para regular el derecho de réplica ¿Qué es el derecho de réplica? Cuando una persona se siente agraviada que lo que se dijo en un medio de comunicación no corresponde a la verdad A los hechos reales Bueno, existe el derecho de réplica consagrado por un lado en la Constitución Y en las leyes reglamentarias En específico en esta ley de imprenta que todavía tenemos vigente desde prácticamente 1917 Que no se le han hecho grandes cambios ¿A dónde llegaba esta propuesta de derecho de réplica impulsado sobre todo por el partido de Morena? Donde lo que estaban buscando es que en cualquier medio de comunicación Por el solo hecho de mencionar a un candidato o funcionario público Tendría la obligación el medio de abrirle el espacio para que pudieran replicar ¿Hasta dónde llega esta situación? ¿En qué predicamento pondrían a los medios de comunicación? Porque los espacios tanto radiofónicos, el espacio de aire como el de los medios impresos son limitados Y obviamente el jerarquizar la información para hacerle llegar a ustedes amigos y amigas La información más relevante, más importante, tanto local como nacional Implicaría tener que abrir los espacios para que estas personas Bueno, se aprovecharan de los medios ¿Cómo quedó la situación? Vamos a platicar el día de hoy con la licenciada Perla Gómez Gallardo Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta gran ciudad de México Lo que era el Distrito Federal, por supuesto Perla Gómez Gallardo, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada Al contrario, un saludo también a su auditorio El tema pretendí ponerlo en contexto, pero el día de hoy ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció en contra ¿Nos podrías decir cuál es la relevancia de que los magistrados determinaran de que no procede la petición que hacía en este caso Morena? Bueno, aquí hay que tener cuidado de que todavía no acaba el debate Se difirió para el día jueves el análisis porque se han pronunciado seis ministros Falta todavía que se pronuncen tres más Pero lo importante es que vamos viendo una tendencia ya reflectiva de los que se están pronunciando A favor de la libertad de expresión y sobre todo dejar muy claro el hecho de que el derecho a réplica Es justo para dar claridad cuando haya información falsa o inexacta Información, no opinión Y el hecho de que se ampliara en la propuesta que están debatiendo Información agraviante exacta O situaciones donde la mera opinión sea sujeto De un intercambio a manera de diálogo que puede exigir una persona Y otro factor más importante El interés público y la figura pública Toda persona que tiene una relevancia pública en nuestra sociedad Sea un candidato, un partido político, un funcionario Tiene límites a su protección frente al derecho al escrutinio Y a la crítica que pueden hacer los medios de comunicación Si la Corte aprobara el proyecto que se tiene previsto Implicaría casi un nivel de impunidad Y un nivel de que no se les puede tocar con el pétalo de una crítica A un funcionario, a una figura Que en pleno ejercicio de interés público Pudiera ser sujeto a un escrutinio mayor Eso es lo que nos preocupa como Comisión de Derechos Humanos El hecho de que si bien la libertad de expresión por supuesto tiene límites Está prohibido mentir, está prohibido calumniar Generar injurias Pero una opinión, una crítica o un escrutinio Y empezáramos a que la figura pública o el medio En este caso un funcionario o un partido político En plena campaña se sintiera agraviado Y quisiera generar que el medio de comunicación Entrara a un debate con ellos Pues automáticamente está entorpeciendo justo La pluralidad de ideas, de crítica y de escrutinio Que debe haber en una sociedad democrática Sin lugar a dudas en el trabajo periodístico Priva por principio de cuentas El mantenerse apegados lo más posible a la verdad La verdad dicen algunos que es subjetiva Pero sin embargo La verosimilitud que tienen por obligación Que seguir los periodistas está fundamentada en un quehacer Tanto periodístico como de confirmar y volver a confirmar la información Antes de salir al aire o salir en los medios de comunicación impresos Con esto que se está pretendiendo aún Porque todavía no se define cuál va a ser la posición de los magistrados ¿Podría poner en peligro a los comunicadores, a los periodistas Llevarlos inclusive a órdenes de la justicia Donde se tendría que litigar el abrir o no los espacios? Sí, de entrada El principal riesgo es que efectivamente Una cosa es que alguien use su derecho de réplica Como una vía administrativa Como una vía de autorregulación Y de esquemas dentro de los propios medios Donde pueda dar precisiones Sobre datos inexactos Sobre información falta Porque eso se refiere a informar Pero ya entrar a temas De opinión, de crítica o de escrutinio Donde por supuesto Cualquier comunicador tiene su libertad y su pluralidad De externar frente a cuestiones de interés público Una opinión Efectivamente nos lleva a una situación de judicialización de los casos Porque en el momento en que un medio no abriera la oportunidad Inmediatamente entran acciones Que llevan a lo que ya podríamos presumir Incluso como un acoso judicial Porque lo que harían es Llevarlos hasta instancias jurisdiccionales Generar situaciones de castigo y sanciones de multas Y lo que implica, que es lo más perverso Pues los trámites Y todo lo que implica una asesoría y defensa Ante un tribunal La idea del derecho a réplica Es que sean procedimientos ágiles Sean procedimientos que verifiquen veracidad inmediata Que permitan efectivamente Ante una imprecisión Inmediatamente generar condiciones Para que el público tenga la información completa Pero de ninguna manera Tiene que ver con Que alguien que no esté de acuerdo Con una opinión diversa A lo que muestre Siendo figura pública De interés público Pueda amedrentar Acosar Perseguir a un medio de comunicación Como una manera de coacción Para inhibir Porque aquí lo más riesgoso Que si un medio se ve sujeto A diversos procedimientos Pues lo más cómodo va a ser No meterse en temas Que le pudieran generar Conflicto judicial Y automáticamente Esa es una forma De censura Es una forma De ataque indirecto A la libertad de expresión Que efectivamente Pone en riesgo Al momento en que le deja Toda la discrecionalidad A un juez Desvirtúa Porque ni le ayudan Que quiere usar la réplica Porque son procedimientos Largos Ni le ayuda al medio Porque lo pone En una disyuntiva De que pareciera Que tiene que hacer Diálogo con la opinión Y lo peor Que una información Que por mera Subjetividad La persona considere Como agradiante Automáticamente Le puede abrir la acción Para ir contra el medio Porque le es incómoda La información O la opinión Que es lo peor Que pudieran escribir Sobre él Y aquí obviamente Están en juego Dos derechos Uno que es el derecho De informar Y el otro El derecho que tienen Todos los ciudadanos A ser informados Esta ley Que pretende ser De alguna manera Mordaza De manera velada Inclusive diría Yo Que se está manejando ¿Cuándo estaría definida? ¿Cuándo tendríamos ya Los pelos de la burra En la mano Perla Gómez Gallardo? De entrada Nosotros emitimos La alerta Desde diciembre Del 2015 Porque ha estado vigente Todos estos meses Justo diciendo Esta ley Ley reglamentaria Del artículo Texto constitucional No está atendiendo La verdadera naturaleza De la réplica Que por supuesto El interés De una sociedad De estar informada Es que se les informe Verazmente Que los datos Sean correctos Y que haya procedimientos Ágiles Para corregir Cualquier situación Que no fuera Que corresponda Con lo que se quiera Manifestar en información Pero a esto Aunado a que metieron Una controversia Tanto el partido político Como la propia Comisión Nacional De Derechos Humanos Respecto a los alcances De la propia ley Pues se hace más grave Porque en el dictamen De la propia corte El ministro Lejos de acotar O determinar La claridad de la ley Está metiendo Más supuestos Que lejos De ayudar A que la ley Sea operativa Efectivamente Está dando Un retroceso En lo que es El equilibrio De la libertad Expresión El derecho A la imagen Y al honor De las personas Y el derecho A estar informados Como sociedad Se espera Y confiamos Más bien ahora Que estamos monitoreando Las formas de opinión Que están emitiendo Cada ministro Que no prospere O sea El día de hoy Ya se manifestaron Seis personas Seis de los ministros Ya están acotando El hecho de que No están compartiendo El dictamen De la ponencia Se está difiriendo Para ya Hacia el día 10 Estamos ahí siguiendo Los tiempos Que establezca La propia corte Pero es muy importante Que afortunadamente Hay el candado De que no va a prosperar Si no logra Ocho votos Por lo mínimo Y ahora De 11 ministros Ya vemos que Seis están Con claridad Diciendo Que no van a permitir Un dictamen Que sea regresivo Creo que ha sido Muy útil Tanto el pronunciamiento De los medios El pronunciamiento De distancias internacionales Los propios pronunciamientos De comisiones De derechos humanos Alertando Porque aquí no podíamos Esperar A confiar A que la corte En un momento dado Tuviera un fallo Que fuera regresivo Eso sería una situación Que tendría que ir A estas instancias internacionales En este momento Estamos viendo Que afortunadamente A como se ven Las explicaciones Que están llevando Los ministros Obligará A que se genere Un nuevo dictamen Que sea más acorde A una tendencia Armónica De equilibrar Lo que implica Realmente el derecho Esa réplica Y no descartemos Que de veras Si es importante Que el Congreso Reflexione Sobre qué ley emitió Y haga una valoración Más exhaustiva Porque no se vale Sacar leyes En contexto Que parecieran Que están condicionando Momentos electorales O momentos De incomodidad mediática Cuando se está sujeto A un escrutinio Donde por supuesto Los medios de comunicación Tienen un factor determinante Para evidenciar corrupción Para evidenciar malas prácticas Y que no se había Las leyes O criterios judiciales Donde quieran hacer Estos retrocesos O quieran hacer Como bien lo dijo Esta ley mordaza O esta ley de autocensura Como protección A la libertad de expresión Pues mira Que los ministros Que se pronunciaron En contra De aprobar Esta propuesta Que se había hecho Están Eduardo Medina José Ramón Costío Arturo Saldívar Jaime Lalles Margarita Luna Fernando Franco Norma Lucía Piña Que son los que se pronunciaron Ya los seis Que se pronunciaron En contra Y solo a favor Alberto Pérez Dayán Faltarían Tres ministros Más Como nos habías Comentado Si nos los permites Perla Gómez Gallardo Presidenta De la Comisión De Derechos Humanos Del Distrito Federal Nos gustaría Buscarte Una vez que se haga Esta aprobación En sentido Positivo O negativo Porque sin lugar A dudas Hay que proteger El derecho Que tenemos Todos los ciudadanos Una de ser informados Y otra De informar Veraz Y objetivamente Lo más objetivamente Posible Ojalá que no haya Esta regresión A los tiempos De Victoriano Huerta ¿No? Donde Se le cortaba Inclusive la lengua A los senadores Que hablaban mal De el funcionario De el funcionario Público En turno En este caso El presidente De la república Muchísimas gracias Perla Gómez Gallardo Por la información Que nos has hecho El favor de dar Y por tus comentarios Al contrario Están muy alertas Para que no haya Retro Este derecho A la información Es primordial Para un estado Democrático Muchísimas gracias Te agradezco Infinitamente El que nos hayas Hecho el favor De tomar la llamada Al contrario Gracias Perla Gómez Gallardo Presidenta De la Comisión De Derechos Humanos Del Distrito Federal Ya tenemos En la línea A Al doctor Raimundo Tenorio Aguilar Director De la carrera De Economía Y Finanzas Del Tecnológico De la carrera